¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien y que estés teniendo un día bien precioso. Disculpa si escuchas un poco de ruido, pero es que me rehuso a cerrar todo aquí para que me muera yo de calor. Estamos pasando por una ola de calor aquí en la ciudad y no es divertido. Pero no te lo voy a negar, no han pasado ni dos minutos y ya estoy empezando a sentirlo. Pero aún así con este acaloramiento te manejo solamente las buenas vibras y las voy a tomar todas guardándolas en esta bolsita que voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Estoy viviendo mi fantasía, ya desde ahorita te puedo decir que yo soy Sharpay Evans en este momento. Ella es rubia, ya lo sé, pero es el corte o algo que me está volviendo loca. Este alter ego se está metiendo directamente en mi cerebro. Espero que no sea más bien un golpe de calor. Oye, pues hoy te tengo un haul de Shein diferente porque tiene cositas que tienen que ver con el cabello, que si para decorar, que si para hacernos la vida más fácil en el hogar. Todo un poco. Porque bueno, como se sabe, Shein es enorme y no solamente te ofrece ropa. Shein ofrece un sinfín de productos a precios asequibles para que puedas conseguir más de lo que realmente te gusta. Yo toda la vida había querido probar de estas pelucas y ya se me hizo, por fin. Y vamos a aprovechar, por supuesto, que ahorita está el Summer Sale, que con el verano vienen las ofertas. Y por supuesto, para que las aproveches al máximo y que tengas todavía más descuento, te voy a dejar un código aquí abajo en la caja de descripción para que de verdad sean ofertones. Perdóname si de repente estoy teniendo como que movimientos extraños que normalmente no hay en mí, pero te lo digo. De veras, se está apoderando esto de mi cabeza. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Primero, por supuesto, voy a empezar por lo obvio, que es esta peluquita que estás viendo aquí. Es súper larga. Yo creo que me llega a la cintura todavía un poco más abajo, si la estiro. Y viene ondulada, súper bonita. El fleco de aquí es largo, es más como tipo cortina. Y también tiene su bella raíz un poquito más oscura. Yo creo que está muy bien hecha, no se ha caído el cabello para nada. Por dentro se pueden ver las costuras. Y también tiene en la parte de atrás unos elásticos para, por si quieres irte de fiesta y quieres mover la cabeza mucho para que no se te salga volando la peluca. Ni por la impresión, ni por el movimiento. Yo tengo la cabeza bastante grande, entonces yo la verdad no siento que necesito de dichos broches, para nada. Pero pues está bien para quien tiene la cabeza más pequeñita, para que se molde bien a tu cabeza. Me gustó mucho, el cabello es obviamente sintético. El precio está súper súper bien para lo que es, porque tiene mucho movimiento. Está bastante larga, también tiene muchísimo cabello. No se siente para nada que estás pelona. Y sí, ¿desde cuándo yo quería probar las pelucas de Shein? El peinado está bonito, no es como que un rizo muy fuerte, es algo como que más o menos uno llevaría. En cuanto a respiración, hoy es un día de esos de los que son sofocantes. Y yo ya tengo un tiempo con esta peluca, un par de horas. La verdad es que nada más me la vi para probar para ver cómo se me veía con todo el look. Y ya no me la quité, también mi culpa es. Y sí, estoy un poco calorada, pero aún así yo siento que está bastante respirable, no está caliente mi cabeza ni nada. Entonces pues bien ahí. Y sí, este es un producto que recomiendo al 100%, también está bien rubio. Así en la parte rosa, en rubio, con las mismas raíces. Y no sé, me gusta, me gusta mucho. Y si quiero ser rubia un día, yo creo que sí me iría por la peluca. Igual que esta, la versión guelita. Pero por supuesto que no es la única. Aquí te presento a mi amiga que yo pinté. Para que nos modele la segunda peluca. También es larguísima, yo creo que es de la misma altura como a la cintura más abajo. También está onduladita, súper bonita. El color es algo que yo ya había traído en mi cabello. Uno de estos tonos que llevé después de transicionar del cobrizo. Ya colores un poco más tierra, cafecito, rubio, cenizos. Pero no me duró tanto, no sé por qué. Siento que no me gustó para llevarlo todo el tiempo. Pero en peluca yo creo que está bien. Está clarito. Te digo que es un rubio cenizo. Tú le podrías llamar café, depende de la luz. Porque ya me estuve grabando un poquito, no te lo voy a negar. Y en video se ve café, pero no. Te lo juro que es como un rubio. Y a diferencia de esta, tiene aquí, no sé si se notará. Una partida de cabello como si fuera raíz y se ve muy real. Se siente como un plastiquito. Entonces pues eso le da un plus porque se ve un poquito más real. Y esta diferencia no se alcanza a ver nunca una línea de cabello. Y pues en esta sí, hasta parece piel y todo. Y no sé si ya lo dije, pero yo tengo una frente muy pequeña. Entonces en mí este fleco queda muy largo. Entonces puede ser que sí lo corte o si no también lo puedo utilizar de lado. Me gusta mucho. ¿La pruebo? ¿Me la pruebo? Me la voy a probar. Aquí está. Uy. Esta me da una vibra diferente, como de una chica diferente. El que te dice, hola bebé. ¿Ya comiste? Y como te había platicado, el fleco este me queda súper abajo. Entonces me da la oportunidad de hacerlo de lado. Hace un buen rato que no uso el cabello así con la partidita de lado, pero me gusta. Que en realidad no tanto porque pues te digo que aquí está bien marcada la línea. Ay, perdóname por Concha. ¿Concha? Te voy a presentar a Concha. Nunca te he presentado a Concha, ¿verdad? Ella es Concha. Hola. Para quien no sabe, no, no estoy de acuerdo con que tengamos animalitos encerrados. Pero Concha es una perquita australiana que fue adoptada por nosotras porque su dueña era muy viejita y falleció. Concha y yo tenemos una conexión especial y nos queremos mucho y cantamos. Y cuando me escucha hablar fuerte, como ahorita lo estoy haciendo, empieza a cantar ella muy fuerte también. Y ahí es Concha. ¿Vais, Concha? Ajá, regresamos. El cabello de esta peluca es más recto, el corte, a excepción obviamente del fleco. No tiene capas a diferencia de la otra, de la rosa, pero tiene muy buena cantidad de cabello igual que la otra. También el material está bien, no se siente horripilante aunque sea sintética, no se siente que es el plástico, se siente suave. Pues nada, definitivamente soy otra persona con estas pelucas. Creo que me gusta más la rosa, como se me ve, pero no sé. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y nos terminamos con el cabello. Porque aquí tengo esta cola de caballo que es un postizo que se utiliza para cuando tú tienes una colita de caballo bien escondida y corta. Pues nada más te la pones así y ya tienes que así. La bella cola como Ariana Grande. Así. Nada más que la lista de mí, hice este pedido cuando tenía el cabello más o menos de este tono. Y se me olvidó por completo que venía. Y yo dije, ¿sabes qué? Estoy en mi momento en el cual he decidido tener el cabello oscurísimo. No negro, pero sí bastante oscuro y ya no me queda. Pero sinceramente yo creo que voy a regresar a este color café un poquito más claro. Mira, está entre el que yo tengo y este como que en medio. Entonces sí podría yo creo regresar a este tono. Está bastante bien. Es de una buena cantidad considerable para hacer una cola de caballo. Obviamente la peluca tiene más, pero pues no sé. Yo creo que esto está más real que tengas tú esta cantidad de cabello que todo esto. Entonces sí, sí me gustó. Además de que está fácil de poner, es con una pinza y tiene la forma ya como que sale. Me gustó, me gustó mucho. Y de esta hay de muchísimos tonos de cabello, igual que la peluca. También hay, me acuerdo que había en naranja y estaba considerando escoger una naranja porque no sé si recuerdas que yo pasé como unos cuatro años con el cabello cobrizo. Entonces para que no lo extrañara. Pero pues no, al final me decidí por esta que es como un cafecito cerizo. Me gustó. Todo el cabello de Shein, me gustó absolutamente todo. Me parece que está bastante asequible y tiene una calidad muy buena. Ahora sí, vamos a seguir con el haul, aparte de cabello. Ay, ¿ya me podré quitar esto? Uy, es que sí hace un montón de calor, amigos. Yéndonos un poquito hacia el lado beauty. No sé si habrás visto de estos enchinadores que están muy de moda en internet, que son la sensación, porque se calientan para poder enchinar tus pestañas. Es algo que me intrigaba demasiado porque dije, ay, ¿qué tal si me quemo las pestañas? Pero pues obviamente si está hecho para eso no es como que va a venir súper caliente y no, definitivamente no. Ya lo probé y me gustó mucho. De la forma en la que yo me enchino las pestañas así con el enchinador es de la base, en medio y en la punta para que queden así como en curvita y no de machetazo, ¿sabes? Pero con este, por la forma, desde el inicio, obviamente no apretando de más, queda bien bonito, como una curvita. Es recargable, aquí tiene la entrada y viene también con su cable. Y aprietas un botón, se prende el foco y empieza a calentar la goma. Y de la forma que te enteras que ya está listo es porque cambia de color la goma a blanco. Y me gustó bastante, está algo sencillo, es un plástico, pero todo bien, te digo, se recarga. Ya lo utilicé varias veces y me gustó, lo probé para un video a ver si lo subo en Reels o en TikTok. Pero desde ya te puedo decir que sí, sí es un algo, un aparatito que sirve, que puedes utilizarlo todos los días y que seguramente le vas a dar un muy buen uso, porque al final de cuentas es un buen enchinador. Sí se siente un poquito calientito, así cercano al párpado, solamente que no te debes asustar. Pero tampoco es algo que te queme para nada, no es como que te va a quemar las pestañas y todo mal. Llega un calor, pues bien, como para ponértelo en el ojo. Está diseñado para eso y sí, sí lo recomiendo. ¡Me gustó! Además de que es muy, muy económico. Me sorprendió, yo pensaba que, yo cuando lo vi en internet pensaba que iba a costar más, pero no. Seguimos con belleza, volví a pedir un labial de She Glam, esta vez en el tono que estás viendo en mis labios, que se llama High Key. Y es que hice un video pasado en donde estuve probando varios productos de maquillaje de She Glam. Y las primeras impresiones fueron buenas y hasta el momento creo que sí estoy todavía de acuerdo con lo que opiné desde un principio. Pero lo que es el labial este en barra, ¡guau! O sea, no sabes qué impresión. En primera instancia lo ves así, huele riquísimo, huele como dulcecito a vainilla. Y te lo aplicas en los labios y no es como si te estuvieras aplicando un labial mate para nada. Es más bien como si te estuvieras aplicando un bálsamo labial. Está súper suavecito, es como mantequilla en los labios. Y cuando ya te aplicaste el producto, se va secando poco a poco. No sientes como que tus labios se resecan para nada. Pero en definitiva sí sientes como se está volviendo mate la fórmula. Y al ser mate, ya llegas a un punto en donde, ¡guau! Mira, voy a hacer la prueba. Al ser un labial en barra, no es súper, súper de estos que vienen líquidos, que es básicamente pintura y no te lo puedes quitar solamente con desmaquillantes, base, aceite, que sí están muy, muy fuertes. No, este yo diría que es el labial perfecto. Me arriesgo a decir. Porque si en algún momento te cansas, pues ya después de comerse con la misma grasita de la comida, se va deshaciendo un poco la fórmula. Te lo vas quitando poco a poco y queda bastante bien en los labios. Sí, me gustó mucho. Por eso yo tengo el rojo, el que se llama Main Character, como dice el nombre del labial. Es muy bonito, es un rojo potente. Solamente que quería uno que fuera más usable de diario. Y este es como medio café, medio rosita, medio, no sé, me gustó. Y en efecto te lo recomiendo muchísimo, muchísimo este labial. De verdad me encanta. Y no solamente a mí, también a mi mamá le encantó. Y ahí es muy difícil que le gusten los productos de labios. Este, es muy especial. No le gustan los líquidos que secan en mate. Para nada los aborrece. Y este sí le gustó. Eso dice mucho. Ahora, como te dije en el video de maquiaque. Tenía muchas ganas de probar las brochas que encuentras en Shein. Y no me decidía por toda la variedad súper grande que tienen de brochas. Y estuve viendo un rato hasta que vi cuáles podían gustarme más por la forma de las brochas. Más que por el color, la figura, etc. Era más por lo que venía en sí, para poder utilizarlas y que me sirva. Y escogí estas, te va a estar apareciendo como llegaron. Y bastante bien. El plástico este de aquí es bastante liviano. No es madera definitivamente. Lo prefiero. Y perdóname, perdóname, creo que se está escuchando música de fondo. Hay que ignorarlo. Voy a gritar para que no lo escuches. Y con la música de fondo espero que se disipa un poco. Si lo escuchas ya animo. Hay que cantar juntos. Te decía, el mango, pues la verdad prefiero que sea de plástico que de madera. Porque yo tengo unas brochas que tienen muchísimos años. Y creo que siguen bastante bien de la parte de arriba. Pero aquí ya el problema es el mango que es de madera. Y no sé, por el uso, por lavarlas, no sé. Se han ido deshaciendo la parte de la madera. Entonces a lo mejor estas me van a durar mucho más. Y sí, seguramente me van a durar muchos años. Porque yo no le veo ningún desperfecto. Las cerdas de las brochas están bastante bien. No se despelucan, ni se le caen, ni nada. Desde el inicio llegaron perfectas. Esta como puedes ver ya la estuve usando para el polvo. Y me gustó bastante. Las recomiendo mucho. Están bonitas. No solamente están funcionales. Y el tamaño también. Yo creo que está perfecto. Oli, regresé a la rosa. Es que nunca había tenido el cabello rosa. Perdón, me encanta. Pero bueno, tenemos que hablar de este organizador que gira. Uy, ya estaba perdiendo el equilibrio. Te voy a dejar aquí las imágenes de cómo es que organice todo. También va ese video para Instagram o TikTok o ambos. Y la verdad es de que está padrísimo. Me encanta. Le caen muchísimas cosas y así ya no se ve tan amontonado mi tocador. Porque tenía en varios vasos las brochas. Además de que con las brochas nuevas estuve escogiendo cuáles dar de baja. Que al final de cuentas no las di de baja realmente. Porque las brochas que ya tenían muchísimos años y que ya estaban feas. Ahora son para pintar manualidades con pintura acrílica. ¿Qué te puedo decir de este organizador? Es súper bueno. Me encanta. No se ve que como que se vaya a romper. No está débil para nada. Y es importante porque cuando estás manejando botellas. Como por ejemplo del maquillaje o del fijador. Se pueden caer sobre esto y romperse. Pero para nada. Ya estuve manejando todo. Y me encanta que esté así de organizado. Yo ya le había echado ojo a diferentes tipos de organizadores para tocador. Y ese es el que más me llamó la atención. Sí me hubiera gustado uno que tuviera tapa. No sé si has visto de ese tipo que es como si fuera una nave espacial. Que se abre y ahí tienes tus cosas. Lo sentía un poquito muy grande para el espacio que tengo yo como tocador. Me gustó mucho. Lo recomiendo. Es de muy buena calidad. Este... Y llega también muy bien empaquetado en una caja por sí sola. Lo recomiendo. Yendo un poco en la línea de hogar. Tengo que enseñarte esto. Que se ha vuelto mi mejor amigo. Que hay que vergüenza. De hecho no está tan limpio que digamos. Porque pues obviamente se ha estado usando. Y atrapa bastante bien el pelo. Para aquellas personas que tenemos perritos o gatitos o mascotas en general. Ahorita que es temporada de mudar pelo. Sí está bastante potente. La verdad es que sí está muy buena. Necesitábamos ya sí o sí una aspiradora. Y esta de mano está perfecta para los cojines. Para la cama. Para superficies como un poquito más. Que están a la mano de Nala. Mi perrita. De que se sube. Pues ya. Este está perfecto. Voy a prenderlo. Como puedes ver está súper potente. Y tiene una luz para que vayas checando en dónde aspirar. Bien padre. Y también se le cambian estos cabezales. Viene con este. Y también con uno que es largo. Y también tiene una brochita para pues sacudir. También te puede servir para tu área de trabajo. De no sé por ejemplo el escritorio. Que si el teclado. Y pues en donde se te junta el polvo. Para que también sacudas a la hora de aspirar. Está perfecta. Me encantó. La recomiendo también ahí en blanca. Pero pues por mi aesthetic. Quedaba el verde. Y verde la pedí. Me gusta mucho. Me encanta. Y además que me siento como que. Piu, piu. Piu, piu. Saca aire de este lado. Y ahorita me viene maravilloso. Y siguiendo con los electrónicos. Tengo esta bocinita de aquí. Que es de Lenovo. Me sorprendió bastante. Que fuera una marca conocida. O sea que no fuera de Shein. Que vendieran ahí. Y pues todo bien. Esta la pedí porque la queríamos para la cocina. No sé si has visto. Ya tengo varias bocinas. Entonces tengo un poquito de experiencia. Y la calidad está bastante bien. Por el precio. La voy a encender. Puede estar así apagadas las luces. O así que cambien de color. O así. Esta es mi favorita. Que es como blanco con colores. Y está bastante bien. Me gustó mucho. Mi mamá es la que la más ocupa. Y la queríamos sencillita como esa. Que no ocupara mucho espacio. Y está bastante bien. En Shein. He visto que manejan distintas. Con diseños súper bonitos. Y la verdad es que sí tenía ganas. De que fuera una de esas. Pero en esta ocasión. El pino era ese. Entonces pues sí. Escogimos esa. Y sí me gustó. Y por último. Tengo un par de cositas de decoración. Las cuales me emocionan muchísimo. Y la primera son. Las flores tipo wisteria. No sé cómo se llaman en español. Lo voy a dejar por aquí. En pantalla. Esto me recuerda mucho a Bridgerton. Ya he dicho. Yo ya he exclamado bastante. Que estoy obsesionada con ese show. Entonces pues. El año pasado. Tenía yo en mi catelabro. De mi oficina. Las flores colgadas. Esas las compré yo. En otra página. Y pues bien. Pero quería más. Y cuando las pedí de Shein. Me di cuenta. Que están mucho mejor las de Shein. Porque vienen en mucho mayor cantidad. Vienen creo que. Una docena me parece. Y pues esa docena de florecitas. De racimitos. Tienen tres hilitos de flores. Entonces se ve súper bonito. Llenísimo de flores. En donde yo lo puse. Es en otra parte de mi casa. No en mi candelabro. Y aún así. Tengo lo suficiente. Para adornar también en mi oficina. En todas partes. Esa flor me encanta. Y si me preguntas. En donde te recomiendo que lo compres. Definitivamente en Shein. Viene más cantidad. Y está bastante bien de precio. Y por último. Ahora sí. De decoración. Yendo un poquito. Con la temática de la sirenita. Ay. Tengo este cojín. Que me encanta. Está hermoso. Yo lo escogí. En color rosa. Pero hay de distintos colores. Hay muchos. De todos modos. El link preciso de este. Está aquí abajo. Por si tenías la duda. Está rellenito. Viene así como lo estás viendo. Porque a veces solamente venden la funda. Para que lo rellenes tú. Y no. Este no es el caso. Viene así como lo vemos en imagen. En pantalla. Es un tipo de terciopelo. El cual está súper suavecito. Yo lo tengo en la silla. En la que estoy sentada muchísimo tiempo. Y no se ha deformado. Por cierto. Os recomiendo 100%. Me encantó. Estas son de mis cosas favoritas. De toda la vida de seguir. Está más bonito todavía. En persona. De lo que imaginaba. Y ahora sí. Bestie. Voy a acabar este video ya. Porque me estoy a punto. De desmayar del calor. No creas que no quiero que estés conmigo. Me encanta convivir. Pero pues ya. Me tengo que ir. Nos vemos la próxima semana. Con un nuevo video. Ya va a ser tutorial. El cual me ha estado costando. Un poquito de tiempo. De más. Entonces pues. Muchas gracias por esperarlo. También por eso. Llevo un ratito. Sin hacer un tutorial. Aquí en el canal. No tanto. También. Demasiado. Vente a checar los videos anteriores. Por si no te has dado cuenta. Aquí no paramos. Pero bueno. Yo ya me voy. Pero no. Sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita. Que está al lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte. Y por alguna razón. No te preocupes. Tú y yo tenemos una cita. Aquí todas las semanas. Con un nuevo video. Bye. Te quiero mucho. Bye. Besitos acalorados. Bye.